Segundo elemento de logros, sumamente importante, es el fortalecimiento del salario y del ingreso mínimo nacional. Establecido aquí, yo tendría que mostrar unas tablas y hacer un anuncio, pues tempranero, sobre el salario y los aumentos necesarios. Pero primero vamos a ver, fíjense ustedes, aquí yo tengo una tablita un poco pequeñita, pero importante, para Venezuela. Atención, aquí está, llegada de la revolución 1999, y está la evolución de la inflación y del salario en nuestra patria. Bueno, ustedes saben cuántos aumentos en 15 años de revolución hemos dado de acuerdo a la política socialista de nuestro gobierno, y de acuerdo al mandato constitucional, para defender el salario de los trabajadores y trabajadoras, en 15 años, 25 aumentos salariales y 25 aumentos de pensiones, récord mundial. No hay país que haya hecho eso en el mundo, no existen. 25. Y aquí están, miren la marcha, año 99, 2000, 2001, 2002 de sabotaje petrolero y 2003, y aquí en el 2000, por ejemplo, el año 2002, que fue un año de sabotaje duro, comandante Chávez dio el aumento de 20%, que cuando llegó Pedro Carmona Estanga y se autojuramentó como presidente, derogó el decreto. Fue lo único que hizo, como presidente de facto, derogar el aumento salarial. Allí están, pues, ahí están los guarimberos, ahí están. Vino a hacerle guarimba a los trabajadores aquí. Año 2003 dio un aumento de el 30% promedio. Año de duro para la economía de sabotaje. Y haciendo de tripas corazón, defendió el salario del comandante por encima de la inflación. Y así ha sido, miren, aquí está la línea azul que ustedes pueden observar. Es la línea inflacionaria. Y la línea que es un mal estructural de la economía, acentuada por la guerra económica permanente de la burguesía contra el modelo socialista, contra el pueblo trabajador. Pero no han podido con nosotros, ni podrán. Miren nosotros como nos despegamos aquí, en la defensa del salario. Por encima, muy por encima, de la inflación que lamentablemente hemos tenido que padecer producto de los males estructurales de la economía rentística y de la guerra económica. y de la guerra económica. Este año, yo inicié el año defendiendo el salario, sabiéndolo de la guerra económica del año pasado y teniendo información de que se iba a mantener una guerra de especulación, acaparamiento. Ustedes saben, estamos en una nueva ofensiva económica para vencer con producción, con trabajo y con la ley de precios justos esos fenómenos de la guerra económica, de la burguesía contra el modelo de inclusión social y, bueno, yo di un aumento salarial ya preventivo, vamos a llamarlo así, en el concepto chavista de un sistema de defensa del salario. Eso es lo que estamos instalando y hemos instalado. Un sistema de defensa del salario permanente, sistema constitucional de defensa del salario, contemplado aquí en la moderna ley orgánica de los trabajadores y trabajadores. Yo di un primer aumento del 10%, preventivo. Y vamos a continuar y ahora con motivo del primero de mayo he decidido dar un aumento del salario mínimo nacional y de las pensiones del 30% para llevar el salario y las pensiones a niveles de defensa necesario para la vida de nuestro pueblo. 30%. Quiere decir, queridos compañeros trabajadores que me escuchan, compañeras trabajadoras, quiere decir que este año ya llevaríamos en este sistema de defensa del salario único llevaríamos un 43% de aumento. Ya cuando se esté aplicando a partir de mayo el 30%. Pensionados y pensionadas, atención, quiere decir que vamos nosotros avanzando y por allá evaluaremos también el último trimestre del año otra vez y con el trabajo del pueblo, de los trabajadores, con la conferencia económica de paz. creo en la buena voluntad y en la confianza que estoy depositando en los sectores empresariales que quieren producir de verdad y que les duele el país. Le sigo haciendo un llamado a producir, a unirnos, a unirnos para producir y confío con la bendición de Dios, el buen trabajo, las políticas correctas que estamos aplicando que a final de año estemos ya estrangulando y venciendo la perversa inflación inducida y estemos nosotros transitando un buen equilibrio en los precios de los productos y de los servicios y allí evaluaremos, ya llevamos 43 por aquí, ahí evaluaremos si hace falta otro ajuste, tenga la seguridad la clase obrera que así lo haré porque yo soy un presidente obrero comprometido con la clase obrera que trabaja, que lucha con la familia trabajadora venezolana. Así que anuncio y bueno, aquí vamos, entonces fíjense ustedes, aquí en esta escala nos disparamos para el cielo. Aquí está el ingreso mínimo legal, el ingreso mínimo legal, aquí está, que es la suma del ingreso salarial básico, mínimo, que era de 3.270, va a ser hasta el 30 de abril hasta mañana de 3.270 más 1.351 el ticket de alimentación, ¿cierto? Bueno, esto suma aquí 4.621 y la medición de la canasta alimentaria normativa más o menos ha llegado a unos 3.730 y estamos encima de ella. Sabemos que hay procesos especulativos y estamos encima de ello, por ejemplo, con el café y ya se ha ordenado regularizar eso y yo les pido la ayuda a ustedes. Aquí están los trabajadores del café, ¿verdad? Bueno, ¿qué es el café? ¿Qué es producir café y garantizar que se distribuya y se venda al precio justo? Porque, bueno, ¿quién no se toma un café? ¿Ah? No dejemos que nos afecten algo que producimos en el país y con gran calidad, el mejor café del mundo. Aquí está los logros de la ley del trabajo, la defensa del salario real de los trabajadores. Aquí está, miren, datos concretos, compañeros, del ingreso de acuerdo a todos estos datos estadísticos. El ingreso total por medio por hogar en el segundo semestre del año pasado a pesar de la guerra económica, aquí se incluye ingresos por trabajo, tique de alimentación, pensiones sobrevivientes, o sea, lo que ingresa al hogar, por lo menos dos salarios ingresan integrales. Bueno, el salario por hogar, 8.514. Aquí sí no les despegamos a la canasta normativa. Es lo que yo decía ayer en la Conferencia Económica de Paz de Oriente. En Venezuela hemos creado con la justicia y la igualdad social un mercado poderoso que es la gran oportunidad para el desarrollo de las fuerzas productivas venezolanas. Aquí el que quiera producir lo que quiera producir tiene garantizado un pueblo que trabaja y tiene capacidad para acceder a ese producto, a ese servicio. Esto es algo milagroso, queridos compatriotas. Debemos saberlo, valorar, cuidarlo. El que no cuida lo que tiene a pedirse queda. Así quiere la burguesía guarimbera, la derecha guarimbera. Que no cuidemos la patria, que no cuidemos el proceso de construcción de nuestro socialismo, que lo desechemos, que lo desechemos, confundir al pueblo. No, tenemos que cuidar el proyecto del comandante Chávez, el modelo socialista, el modelo inclusivo, el modelo popular, nuestro bolivariano. Cuidarlo para que no se cumpla la máxima entonces que acabamos de repetir. El que no cuida lo que tiene, no nos vamos a quedar pidiéndole a nadie ni vamos a ser esclavos más nunca de ninguna burguesía ni de ningún imperio porque hemos conocido, como decía el libertador, la libertad y sabremos mantenerla y defenderla. Miren cómo queda entonces. El salario mínimo actual estaba en 3.270. Le ajustamos en enero. Ahora van a quedar las pensiones, atención, y el salario mínimo que debe obligar al ajuste de todas las tablas. Ya sobre eso se va a hacer un trabajo y haremos anuncio. Le he ordenado al vicepresidente ejecutivo Jorge Arriace y al ministro Jesús Martínez del consulto que se encargue de todo el trabajo técnico de ajustar todas las tablas en los sectores públicos y bueno, todo eso va a ir empujando las tablas salariales como siempre. Este es un sistema, quiero decir, la Venezuela es un sistema que ha demostrado ser exitoso para defender el salario, para defender el salario. Aquellos que se negaron a aprobar la constitución y que se han negado a todos los derechos sociales siempre, tratan de salir con sinvergüenzuras realmente demagógicas, una demagogia sinvergüenza, una sinvergüenzura demagógica se puede decir, proponiendo cosas que ellos saben que jamás ellos darían donde ellos son gobiernos, porque no les cumplen ni siquiera los contratos colectivos donde ellos son gobernadores y donde ellos son alcaldes. No tienen moral para hablar porque jamás han trabajado, jamás han sabido lo que es ganarse un salario con el sudor de su trabajo y su esfuerzo. No lo saben esa burguesía. Así que no te vistas que no vas, no te metas en este entierro, que no tienes velas para este entierro. Quedaría el nuevo salario, pasaría de 3.270 bolívares las pensiones a 4.251 bolívares con 78 céntimos, inclusive los céntimos. y la suma y la suma de el salario con tique de alimentación daría elevaría el ingreso mínimo legal, tráeme la tabla del ingreso mínimo legal, lo aumentaría a 5.600,78 bolívares. 5.602 bolívares. Vamos a decirlo redondeado mejor. El salario con el aumento mínimo de 30%, el salario mínimo con el aumento del 30%, quedaría en 4.251 bolívares. Y con la suma del tique de alimentación daría el ingreso mínimo legal de 5.602 bolívares. Estaría aumentando un 43% solo en el año 2014. Estas son verdades. Yo les voy a regalar a ustedes todas estas láminas que son las estadísticas oficiales de nuestra patria para difundirlas, debatirlas, que la manejen de las clases obreras. Con la verdad, nosotros demolemos tanta campaña de manipulación permanente que hay. que se hagan en el mundo.